¡M science! ¡Mucho! Volvió a la camisa que yo uso pa zarar. Volvió a la camisa. Esta es la camisa. Esta es la camisa que yo uso pa zarar. Esta es la camisa. Esta es la camisa. La camisa. La camisa. La camisa. ¡Y! ¡Hey! ¿Cómo debe ser? Bienvenidos a todos, no es para azarar una emisión más de no es para azarar con Manolo Osuna esta emisión llega cortesía de Manolo Osuna, de Carlos C. Ramírez que estamos bajados los dos gracias a Dios, felicitaciones para nosotros dos felicitaciones para ustedes ya somos buscando para arriba más de 50 mil 50 mil y pico, para no exagerar 50 mil y pico puede ser ¡Hey! Recuerda entrar a nuestra página online y obtener todos los productos que tenemos ahí para ti en www.manolosuna.com 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 como debe ser, gracias ahí están todas las frases las frases de Gandhi ratonazo, cuidado están todas ahí el mundo se está dominicanizando todos los países toda la frases perdón todas las frases están ahí como debe ser bueno, no es un humano ¿qué vamos a hacer? bien como debe ser ahora vamos inmediatamente con las informaciones que tenemos en el día de hoy ayer estuvo un 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 numerólogo en él en el mañanero y aquí están los testimonios de las personas de los oyentes que jugaron esos números los números que él dijo que iban a salir aquí están los testimonios los testimonios de la persona que jugaron esos números adelante con las fotos de la gente que jugó esos números tele ahí vieron ustedes los testimonios de dos personas que jugaron esos números que él dijo y ninguno se sacó pero no se desesperen no me saqué llevo un dinero abajo uno que dijo mira mano invertí 640 y me saqué 600 bueno nada más perdiste 40 además lo dijo duran como tres días para salir pero ya la gente la gente quiere hacerse a rico de una vez el rico lleva tiempo a veces lleva tiempo hey vuelven los rabacucu los rabacucu vuelven a la tarde ahora con otro video de los rabacucu los pastores cuando estaba en el mundo y yo tenía que parar en buses en mi casa y en pantaloncillos y siempre un calor ahora yo duermo con mi camisa mania larga duermo con mi pantalón fino y no siento el calor y si lo siento Dios me refresca y no me quito la vestimenta como quiera porque yo estoy definido con la doctrina pero que es esto que es sucio y hay gente que dice varón tengo calor lo que pasa es que tú estás en la carne lo que pasa es que tú estás descarriado Primera de Reyes capítulo 1 Primera de Reyes capítulo 1 amén aunque ustedes no lo creen ahí lo vieron a ustedes no lo creen miren lo hermosa que está y se mantiene nada más y nada menos que colorina es decir Lucía Méndez fue novia de Luis Miguel claro eran los eran mayores que él pero ahí está como se ve radiante Lucía Méndez a propósito de Lucía Méndez y de esos años quiero que vean se encontró la foto original un retrato hablado un retrato hablado original de Adán y Eva increíble pero cierto apareció en documentos arqueológicos un retrato hablado de Adán y Eva mírenlo ahí en pantalla ahí van a decir que no que esos son Jefita y Don Francisco son y para que se parecían se parecían Pepito y Don Francisco se parecían a la coincidencia de la vida coincidencia de la vida ahora miren con qué viene Univision anuncia que va a ser protagonista de una telenovela de universidad una persona un actor abiertamente cheque la foto ahí cheque la foto ¿la vieron? abiertamente pansexual ustedes dirán ¿qué es un pansexual? pan es todo es un tipo que es una persona que es que es sexual con todo que no tiene miramiento tú eres hombre tú eres mujer vámonos vamos arriba es un gallo vamos arriba una gallina vamos arriba un pansexual es una persona que está desbloqueada él es desbloqueado que trabaja con cualquier compañía él no tiene que ver trabaja con cualquier compañía y coge cualquier tarjet y cualquier chico no digas que los chinos él coge los chiques porque viene desbloqueado buen gesto de la junta central electoral hay buena noticia todo no es mala noticia en el país miren el gesto de la junta central electoral ahí lo viste la junta central electoral dona más de 9000 actos que utilizaron en las elecciones que la puede utilizar ahora el presidente para el año escolar virtual como debe ser lo veo súper 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 bien lo que no veo bien lo que honestamente no veo bien esto que pasó en la cárcel de Asua ¿eh? dos mujeres quince hombres chequealo es un abuso es que es un abuso ¿cómo es posible? dos mujeres no tienen madre vamos a poner que eso fue una noticia curiosa pero eso no puede ser ¿y cómo van a meter en una cárcel dos mujeres quince hombres pero bueno en la calle no se les puede andar cerca a los hombres porque todos están desacatados imagínate tú en la cárcel o así no así tampoco como estamos viendo estos predicadores que están espectaculares los predicadores los pastores la calle la predicadera chequen este video predicando en la calle en una calle de baratá chequense este video ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? en la calle en la calle este hombre está hasta el agua sucia y la pobre señora corriendo de aquí con esa falda quedó un calor en las áreas protegidas esas faldas dan calor en las áreas protegidas a propósito ahí estaba cerrando la gente Mozart estaba normal en una playa tranquilo y que se hizo así y para eso hizo así levantó el brazo y hay una gente aprovechó y le tomó una foto hizo un video ahí en una foto el brazo que tenía una camisa manga corta y de una vez comienza a especular pues Mozart tiene un gorondrilo no sé Mozart tiene un gorondrilo no no tiene un gorondrilo es una tete de carne que se hace ahí a cualquiera a cualquiera yo tenía una y me la esperé eso puede ser como puede ser otra eso es zozobra no zozobra ahora quiero que vean un video de llegaron al país los Power Rangers en las playas del país dale los Power Rangers los Power Rangers está como de nutrilo los Power Rangers tienen el SIDA no 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 tienen el SIDA vale mira pero como todo sinvergüenza comienza a narrar mira lo acabado que están los Power Rangers mira que plato ha sido los pobres Power Rangers ahora quiero que tú veas la regala que se dio un caballero con un plato que él entendió que ese no era el precio justo de un plato tiene 10 ese video pero es simpático y se ha hecho viral el precio del plato de comida dale ahí miren 750 pesos de un chile rojo salami guisado eso es lo último no eso no es verdad pero no es verdad ¿cuánto tú pagaste ahora mismo? no 750 pesos no eso no puede ser ahí de salami yo pensaba que me iban a decir 100 pesos eso no se abusa así él le dijo relajando era que yo soy hijo de Antoni Santos relajando ahora vamos con Candela ahora vamos con un chelcha no 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 vamos con Candela con Candela antes de la Candela es uno que tiene en este post que que generó un esta información que generó un caballero a propósito de las elecciones pasadas y los cargos para quienes votaron adelante él tiene una teoría que tiene su validez dice no deben nombrar en cargo al que no votó no es que no votó por un partido sino una persona que no votó en las elecciones porque si no votó no cree no cree en eso de verdad no deben darle un cargo no votaste no se te debe de un cargo porque no votaste por nadie tú no crees en las elecciones no se te debe de un cargo no porque tú no crees en las elecciones yo estoy de acuerdo no se te puede dar porque tú no crees en las elecciones entiendas no estamos diciendo porque no votó por aquel es una persona que no votó por nadie que no fue a votar no fuiste a votar no debes nombrar no debes ser nombrado que nos voten, que nos nombren a los que votaron a mí que me nombran como asesor en varios sitios y yo cobre, yo lo veo bien yo lo veo bien lo que yo lo veo bien lo que está haciendo ahora Cristian Casablanca oye, me dice analizando la bachata para que vean que es la vagabuntería y las malas palabras zumbieas y que están en todos los géneros musicales chequea el video viral de Cristian Casablanca ¡Vamos a Blanca! ¡Y la hizo mujer a los dieciséis! ¡Venga! ¡Míralo ahí! ¡El pajo! ¡Oh! ¡15 años! ¡15 años! ¡16 años! ¡Ya a los dieciséis! ¡Venga la pajo! ¡Ay de todo! Y para finalizar una predicción fuerte que hizo el abogado y crítico político don Ricardo Nieves ¡Ay mamacita! Chequen lo que él entiende que va a pasar y lo va a decir de que hoy lo dice ¡Ay lo suelta hoy! Chequen el video de la predicción de Ricardo Nieves Finalmente mañana tocaremos algunos aspectos de cosas que vienen por ahí le adelanto que llegó a la República Dominicana una solicitud de extradición de un peje bien gordo no es propiamente del mundo político pero hay una solicitud de extradición en curso de un peje gordote de muchos cuartos e incidencias sobre todo por el Cibao Saludar a la gente para irme ¡Ay ya vieron ustedes la predicción señores! ¡Y con esto terminamos el pe... la entrega y ver si el programa la entrega de hoy no es por azarar gracias por la suscripción gracias por estar con nosotros gracias por ver los videos venimos con muchas cosas chulas seguimos trabajando duro 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 para ustedes recuerden adquirir nuestra mercancía en la tienda online www.manolosuna.com 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 todos los tichelas gorras tichelas gorras forros de celulares mochilas todo con todas las frases de nosotros como debe ser ya lo saben suscribanse a nuestro canal denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones muchas gracias buenas tardes cuídense mucho buenas tardes buenos días la hora que sea muchas gracias cuídense mucho